¡Soy Bet Cobo! ¡Soy Noel Rodríguez! ¡Soy Paula Patiño! ¡Soy Rocío Alcántara! ¡Soy Zacarías Fibet! ¡Soy Amaia Sagasti Zugadir! ¡Y soy ecoturista! 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 ¡Soy guía del Parque Nacional de Garajonay! ¡Guía del Parque Natural de la Zona Volcánica de La Rocha! ¡Soy educador ambiental en Ecocha Urdaibay! ¡Gerente del Plan de Sostenibilidad Turística de la Reserva de Biosfera! ¡Soy educador ambiental en Espacio Natural Protegido de Sierra Espuña! ¡Coordinador científico del Geoparque Mundial de la Unesco Sobrarbe Pirineos! ¡Soy ecoturista! 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 ¡Soy ecoturista de corazón! ¡Gracias! ¡Gracias!